Señor Casado, su discurso tiene una cierta calidad parlamentaria. Usted sube aquí sin papeles, es un discurso estimulante. Sobre las cuestiones del contenido ya se imaginará usted que no estoy muy de acuerdo con su estilo adariano. Pero me pregunto cada vez que interviene usted qué va a decir el señor Rivera, porque no le deja usted mucho espacio. Ha hecho usted, además, antes una intervención muy reverista. Ha citado a Franklin, ha citado a Zaña, ha citado a Machado, no sabemos muy bien si a Antonio o a Manuel. Y claro, pensaba yo, el señor Rivera, después de lo que dice el señor Casado, se irá al centro, pero no se va al centro. Se va directo camino del Valle de los Caídos y nos cuenta que le dijo a Rajoy, señor Rajoy, su 155 es muy flojo, yo quiero un 155 más duro y más largo. Excelente, señor Rivera, excelente. Y nos dicen ustedes dos que son constitucionalistas y nos hablan de la Constitución Española, artículo 41 de la Constitución Española. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Cuéntenle ustedes de la Constitución Española y de su constitucionalismo a los parados de larga duración que no reciben ninguna prestación. Artículo 42 de la Constitución Española. El Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Cuéntenle ustedes que son constitucionalistas a los jóvenes exiliados españoles que se han tenido que ir de aquí por sus políticas económicas. Artículo 50 de la Constitución Española. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Cuéntenle que son constitucionalistas a los pensionistas que tuvieron que salir a la calle para recibir su pensión. Artículo 128. Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Ustedes odian este artículo de la Constitución porque ustedes no creen en la Constitución. La convierten en un ladrillo para tirársela a los que no piensan como ustedes. Señor Rivera, ha dicho usted, imagínese que alguien hubiera pedido el indulto de Tejero de los golpistas del 23F. 23 de diciembre de 1988, el Consejo de Ministros acordó indultar al general Armada, expreceptor del Rey y responsable del golpe de Estado. 14 de septiembre de 1993, el Tribunal Supremo, señor Rivera, se muestra favorable al indulto de Tejero. Era golpista el Tribunal Supremo, señor Rivera. Mire usted, usted representa a muchos ciudadanos españoles. Por respeto a esa gente a la que usted representa, abra usted alguna vez un libro de historia. Señor Tardá, le agradezco su tono parlamentario. Usted es un gran parlamentario. Ha hablado de historia con algo más de precisión. Eso sí, permítame, cuando ha recordado el papel de Alfonso XIII en 1923, podría usted haber mencionado el papel de Francesc Cambó. Cuando ha hablado usted de la corrupción como problema en España, podría haber usted recordado que la mayor humillación a la institucionalidad catalana se llama Jordi Puyol. Por contar toda la historia, sé que para usted no era fácil decir hoy lo que ha dicho y le doy las gracias. No era fácil para usted decir todavía estamos a tiempo. Sigamos trabajando juntos, señor Tardá, a pesar de las dificultades que tenemos todos. Señor Esteban, ojalá tuviéramos en España una democracia cristiana como la que representan ustedes. Ha sido usted valiente, ha criticado a la monarquía, y yo sé que eso tiene mérito tratándose del PNV. Y ha sido usted también valiente al criticar a algunos amigos suyos que apuestan de manera irresponsable por el cuanto peor, mejor. Ustedes pueden ayudar mucho. Sigamos colaborando, sigamos trabajando juntos. Hace falta responsabilidad frente a los que convierten la ley y la Constitución en un ladrillo que arrojan a los que no piensan como ellos. Señor Campuzano, ha dicho usted que el presidente del Gobierno suena igual que Susana Díaz. Hombre, no. Esto es como si yo dijera que usted suena igual que el presidente Torra. Suenan diferente. Es verdad que la señora Díaz y el señor Pedro Sánchez son del mismo partido y que el señor Torra y usted son del mismo partido. Tienen que decir cosas parecidas. Pero suenan diferente. Y a mí me gusta más cómo suena usted. Usted ha dicho hoy algo que era difícil de decir para usted. Ha dicho trabajemos para recuperar el espíritu de la moción de censura. Hagámoslo, señor Campuzano. Trabajemos y dialoguemos. Señor Baldoví, ha hablado usted del fin de los monólogos y de la necesidad del diálogo. Silencio. Ustedes tienen un estilo... Silencio, por favor. Silencio. Un estilo valenciano que ha permitido un acuerdo de progresistas. Necesitamos ese estilo valenciano también para ponernos de acuerdo en el Estado. Señora Beitial Arrangoitia, respeto su posición. Silencio. No ha arriesgado. Señorías, le ruego silencio. Un momento, señor Iglesias. Un momento. Gracias, señora presidenta. Señora Beitial Arrangoitia, respeto su posición, pero creo que hoy no ha arriesgado. Ha dicho usted lo de siempre. Yo sé que en privado tienen ustedes otro tipo de reflexión. Creo que sería bueno que la hicieran pública. Y, por último, señor presidente del Gobierno, todos nos equivocamos a veces y es de sabio saber rectificar. Usted y yo sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Nosotros hemos hecho nuestra parte. Haga usted la suya. La gente necesita en España patriotismo del de llegar a fin de mes, patriotismo de las cosas de comer. La gente necesita en España presupuestos. Hagamos todos lo que tenemos que hacer para los que utilizan las instituciones y los que utilizan las leyes como piedras que arrojar. No vuelvan a traer la corrupción y la mentira al Gobierno del Estado. Muchas gracias.